El mundo laboral está cambiando. Las generaciones que se están incorporando demandan más tiempo, demandan más espacio para estar con sus familias, traen condimentos nuevos. Si lo tuvieses que ver en indicadores duros, ganaría productividad. La fidelidad de un empleado, así como la fidelidad de un cliente, es algo que se mide y es algo que genera rentabilidad. Al final del día, las empresas son elegidas por la agenda que tienen. Los inversores eligen invertir en empresas que tienen estas agendas. Los clientes y los consumidores consumen en empresas que tienen estas agendas y rechazan y viralizan situaciones de empresas que no tienen estas agendas. La reputación es un intangible que hoy mide más que la rentabilidad pura y dura.